La Perla El gallo floreado, gallo sin igual El gallo floreado, gallo sin igual Tira las espuelas, va a poder ganar Tira las espuelas, va a poder ganar Y eso daba pena, gana de llorar Eso daba pena, gana de llorar Que mi negra linda no pudo jugar Que mi negra linda no pudo jugar No me hagas mentira Por allí en Cabrera me enseñaron los gallos Por allí en Cabrera me enseñaron los gallos Esa dos panteras de Miguel y Mario Esa dos panteras de Miguel y Mario Eso daba pena, gana de llorar Eso daba pena, gana de llorar Que mi negra linda no pudo jugar Que mi negra linda no pudo jugar ¡Ahí era Rosa! ¡Oh! ¡Uno, paí, 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 paí ¡Chino! ¡Abojado! ¡José Luis! ¡Abojado! ¡Abojado! Ayer en la gallera Que el mundo bocea Ay, ay, ay Ayer en la gallera Que el mundo bocea Y el gallo floreado Da una pelea Y eso daba pena, gana de llorar Eso daba pena, para de llorar Que mi negra linda no pudo jugar Que mi negra linda no pudo jugar Saludos a mi santo Me dice Rubén, ayer monao Me dice Rubén, ayer monao Vamos a jugar, al gallo floreao Vamos a jugar, al gallo floreao Eso daba pena, para de llorar Eso daba pena, para de llorar Que mi negra linda no pudo jugar Que mi negra linda no pudo jugar ¡Ahí! ¡Ah! ¡Todo! ¡Darvin Pagas! ¡El patrón! ¡Listo! ¡Ey! ¡Mucho! ¡El patrón! ¡Evergencia! ¡Ey! ¡Ella no quiere! ¡Elle se a mandó! ¡Mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!